¡Vámonos con la segunda de los deportes! Recordarán, mi estimado Omar, Ana, Pati, la situación que se vivió pues el año pasado, a finales del año pasado, cuando vino esta trágica pues obviamente el avionazo donde fallecieron prácticamente todo el equipo del Chapecuense. Obviamente sigue habiendo repercusiones favorables en este sentido. Ayer hubo un amistoso donde Brasil enfrentó a la selección de Colombia el combinado de Colombia, hay que decir que fueron las figuras locales ¿Por qué? Porque no podían obviamente traerse a los europeos, decirlo de esta forma y el equipo brasileño termina ganando uno por cero. El dinero que se recaudó obviamente va para los familiares, va para la gente del Chapecuense. Pues sí, una buena muestra deportiva, homenajes, fue lamentable ese suceso y bueno, pues forma parte de esta solidaridad que se logra hacer. ¿Y cómo va el Chapecuense? Es un equipo que estaba en proceso de reajuste, ¿no? Exactamente, contrató a prácticamente todo un equipo nuevo. Recordemos que había, solamente tres se salvaron del Chapecuense. Sí, sí, sí. Salvaron la vida porque uno ni siquiera va a volver a jugar. Pero entonces todo lo demás son contrataciones nuevas. Algunos jugadores que hasta voluntariamente dijeron nosotros nos vamos, como hasta fue el caso de Ronaldinho, que no sucedió. Pero bueno, él había dicho si me necesitan aquí estoy. Robinho por ahí también lo dijo. ¿Qué pasó? Acaba de arrancar su participación en la liga. Recordemos que en Brasil hay tres diferentes torneos. Entonces, bueno, pues acaban de iniciar y empataron su primer partido 2 a 2. Así que... Pues un abrazo solidario. Un abrazo solidario al Chapecuense. Ahí está esta información que es muy buena sin duda alguna. Ahora hablemos de la Copa del Rey porque ayer fue una sorpresa máxima lo que se vivió con la eliminación del Real Madrid a manos del Celta de Vigo. El partido termina 2 a 2 en el global. Es 4 por 3 a favor del Celta. Y entonces los madridistas que se cansaban de decir que iban a ganar el triplete ahora dicen que la Copa del Rey no es tan importante. Pues sí, obviamente sí quedan eliminados. Esta situación donde, bueno, pues ven cortadas las esperanzas que tenían los merengues y que obviamente se empieza a hablar una vez más de crisis. ¿Por qué? Porque los primeros que le quitaron esta seguidilla de partidos de 40 sin perder fue justamente el Celta de Vigo en la Copa del Rey. Después vendría la derrota en la Liga y ahora, pues una vez más, aunque ese empate quedan eliminados de lo que es la Copa del Rey. Así que ya solo aspiran a Liga y a Champions. Previamente el Atlético de Madrid también se había clasificado a semifinales. Ellos al empatar a 2 con el Eibar, pero como habían ganado su primer partido 3 por 0, bueno, pues el marcador global es 5 por 2. Así que ya están en la siguiente ronda. Hoy el Barcelona enfrentará a lo que es la Real Sociedad a las 2 y cuarto. Y recordemos que el primer partido se lo llevó el Barcelona 1 por 0 en la casa de la Real Sociedad. Esperemos que Carlos Vela tenga actividad. Y mientras tanto, bueno, pues sabemos que tienen esa ventaja. Hoy habrá pues también los resultados. Aquí tenemos de la Copa MX, de lo que sucedió ayer en estos partidos. ¿Cómo quedaron? Bueno, pues ahí está. El León le pega 3 por 1 al equipo de Zacatepec. El Necaxa empata 1 con Chiapas. Monterrey vence 1 por 0 a Juárez. Y Puebla derrota 1 por 0 al Atlas. Esto con respecto a la Copa MX. Y ahora hablemos de Jesús Arellano. Como bien lo habíamos comentado, el cabrito Arellano, ese mítico jugador de los rayados de Monterrey, bueno, pues fue denunciado por su sobrina menor de edad de abuso sexual. No sabemos y no podemos confirmar porque ahorita solamente fue la denuncia. En dado caso de que sí haya sucedido, obviamente esto es condenable y que le caiga a la justicia y todo lo que tenga que suceder. Apenas está llevando el proceso y todavía no se puede decir. Hasta ahorita, pues obviamente es presunto culpable. Entonces todavía no se sabe. El hecho es que ya hay denuncia. Ya hay denuncia. ¿Y qué pasó ahora por parte del propio cabrito? Bueno, pues que ya promovió un juicio de amparo contra esta situación de haber sido denunciado por su sobrina por violación. Así que a ver cómo se va realizando este caso. Como lo volvemos a reiterar, todavía no se puede decir que es culpable. Es presunto culpable. ¿Todavía está en libertad? Todavía está en libertad. Ayer se da este juicio de amparo a su favor y a ver en qué termina. Pues terrible esto que pasó. Como dices, pues vamos a esperar el juicio, el proceso, que se deslinden las responsabilidades, las pruebas. Pero pues sí, el cabrito Arellano que fue un gran jugador en su momento. Sí. Estuvo en Chivas también, me acuerdo. Estuvo en Chivas, en la selección, que siempre fue tan criticado porque en la selección daba grandes, grandes papeles. Pues siempre decían la última del cabrito y no la metía cuando se llegaba al área o no se entraba o lo que tenía que hacer le fallaba ahí al cabrito. Pero ¿de qué era un jugadorazo? Gran gambetero, de mucha velocidad, escurridizo, en fin. Pero bueno, le faltó concretar esos grandes goles que tú decías. Pues vamos a ver qué sucede. Exactamente, a ver en qué termina. Y bueno, pues mientras tanto seguimos hablando de los boxeadores, de los pugilistas que estuvieron en Río, que eran alguna promesa o que fueron o que se mantienen con la posibilidad de ser promesa. Ahora, Lindolfo Delgado, que además le mando un saludo a nuestro estimado productor, director de cámaras, Gastón, que ahí anda como siempre, buen amigo de Lindolfo Delgado. Pues resulta que Lindolfo ya da el paso al profesionalismo. Se une de manera oficial a la empresa Ringstar Sports, que maneca Richard Shafter. Y Delgado, 22 años, ya entonces ahora es profesional. ¿Por qué está dándose este brinco de varios pugilistas de 22 años que igual y todavía quieren participar en los siguientes Juegos Olímpicos? Recordemos que ya se abrió al profesionalismo los Olímpicos, que fue muy criticado, por ejemplo, por el Consejo Mundial de Boxeo, la CMB y algunas otras instituciones. Lo cual me parece correcto, porque no puedes poner a pelear a jovencitos que apenas van en su séptima o octava pelea y están buscando una medalla contra boxeadores que ya tienen en su haber más de 200 peleas. Entonces, bueno, pues a quienes se unió, a José Lito Velázquez, a Misael Rodríguez, al Pibi Romero, todos ellos que ya son también o ya firmaron y ya están en el profesionalismo. Así que Lindolfo Delgado se une a estos boxeadores que ya están en la carrera. Ahora hablemos del básquetbol y de los Kings contra los Cavaliers, porque los Kings siguen acrecentando este momento, este maltrecho que está viviendo por el momento el equipo de los Cleveland. Cinco derrotas de forma consecutiva. Ahora ellos pierden 116-112 entre los Kings de Sacramento. Es la sexta derrota en ocho partidos que tienen. Y LeBron James lanzó una crítica controversial diciendo que, bueno, pues el plantel de Cleveland estaba desequilibrado y preguntó a la dirigencia si estaba plenamente comprometida con el hecho de buscar el bicampeonato. Así que momentos altos que están viviendo allá en Cleveland. El resto de los partidos ahí los tienen. El equipo del Heat derrota 109-106 a los Nets. El equipo de los Pelicans, SkyCon, Thunder, 114-105. Como ya es sabido, los 76ers, 114-109 a los Bucks. Y al final, los Lakers, los Lakers de Los Ángeles que siguen en este proceso de reestructura. Faltarán muchos años antes de que los volvamos a ver en la parte alta. Pierden 98-105 con los Trailblazers de Portland.